¿Cómo fue el cuento de tu salida del Mainz y de la llegada al Colonia? Lo que pasa es que los buenos jugadores jóvenes se cotizan mucho, profe, entonces... El técnico habló muy bien de él, de su nuevo técnico, el que va a tener en el Colonia. Creo que te pidió fue el técnico, John, ¿no? Sí, sí. Fue la oportunidad de... Tenía varias opciones de ir a diferentes clubes, pues la Colonia fue la que mejor me pareció y por eso me vine aquí. John, ¿cómo toma uno o cómo duerme uno después de anotarle al que para muchos es el mejor portero del mundo que es Emanuel Noia? Y usted tuvo la oportunidad de anotarle un golazo cuando lo enfrentó. Bueno, dos meses ya. ¿Dos meses? Pues contento, porque la verdad sabemos que nos catalogan como el mejor portero del mundo y tener la oportunidad de marcarle y ganar, pues eso es algo positivo para uno. Claro. Bueno, ¿y qué te comentó el técnico? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con el técnico o simplemente firmaste y te fuiste? De momento no. El contacto fue más con mi representante, pero sé lo que él dijo, lo que ha dicho en prensa y todo, y pues creo que va a salir todo bien. John, tú has estado en varios lugares del mundo jugando. ¿Es tan diferente la Bundesliga? Porque muchos hablan hoy de que tal vez, bueno, casi siempre en el último tiempo la está dominando el Bayern Múnich, pero físicamente se ve una liga muy pareja. ¿Es tan diferente al resto de ligas donde has estado? Sí, la verdad que tiene mucha diferencia. Es una liga muy física, se corre mucho. Y lo bueno es que cualquier equipo le puede ganar al que sea. El Bayern pierde partido, todos pierden partido, entonces es lo que me gusta de esta liga. El señor, voy a tratar de pronunciarlo, Peter Stocher, es el entrenador, un hombre que actuó en el fútbol austriaco, él es austriaco, nació en Viena, es muy joven, tiene 51 años, y es un hombre que como jugador, bueno, pasó por el Austria de Viena, el Rapid de Viena, y como entrenador ha estado en el Austria de Viena, en el First Viena, en el Grasser acá, en el Vierner, en el Austria, y ahora en Colonia, pero este hombre está ahí desde el 2013, John. Sí, sí, la verdad que pues la trayectoria de él en Colonia ha sido larga y buena por ahí, ya se venía hablando de que me quería tener tiempos atrás, pero no sé, no había firmado el reciente año, el año anterior con el MAIS, y pues no se pudo este año, ya se presentó la oportunidad, y analicé y no lo dudé. Claro, bueno, no, de todas maneras, lo importante es que juegues, gol tienes, fútbol tienes, juventud tienes, de manera que tienes todo ahí para que les des una mano también al Colonia, ¿no? Sí, esa es la idea, creo que el MAIS fue una ficha importante, fueron otros años con el MAIS muy buenos, y creo que eso es lo que me ha dado espacio para que haya hecho esta punta tan importante en mi vida. Si mal no estoy ahí, en el Colonia jugó Farid Mondragón, y estuvo Podolski en ese equipo, y ahí fue compañero de Farid, al cambiar de equipo también cambia de expectativa, busca más el Colonia, no sé, lugares en puestos de ligas europeas, de torneos europeos, y demás, o es un equipo similar al MAIS? Ah, vale, vale. Sí, pues esa era la idea, ¿no? Era la idea, porque sabíamos que el MAIS es un equipo muy bueno, pero el Colonia ahorita ya ha peleado otras cosas, ¿no? Es un equipo llamado más grande, pero la verdad es que el MAIS fui feliz, y espero hacerlo de igual manera en el Colonia.